En la reunión que sostuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el día de ayer con los senadores, diputados y alcaldes electos por la alianza Juntos Haremos Historia, dio a conocer que las delegaciones federales se concentrarán en la oficina de coordinación estatal de programas de desarrollo. López Obrador dio a conocer que los cambios legislativos que deberán impulsar las bancadas de Morena y que realizarán cambios en las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al PAN de austeridad republicano, lo cual implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, delegaciones, direcciones en los estados y otros organismos. Para Quintana Roo nombró Arturo Emiliano Abreu Martín como coordinador de la entidad, un viejo priista tabasqueño que a su paso por el partido ocupó diversas dependencias y que actualmente es el enlace de Morena en la zona norte de Quintana Roo.